El chure, chure yo domingo a tarde El chure, chure yo domingo a tarde Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo que diga verdades Que diga verdades pero con cautela Que diga verdades pero con cautela Tu ana yeme hija, tu ana yeme hija teñume tutela Teño medudela y ella no me come Teño medudela y ella no me come Tu ana yeme hija, tu ana yeme hija teo payo malome El chure, chure yo domingo a tarde El chure, chure yo domingo a tarde Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo que diga verdades El chure, chure yo domingo a tarde El chure, chure yo domingo a tarde ¡Gracias! El chure, chure yo domingo a tarde El chure, chure yo domingo a tarde El chure, chure yo domingo a tarde Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo que diga verdades Que diga verdades pero con cautela Que diga verdades pero con cautela Tu ana yeme hija, tu ana yeme hija teñume tutela Teño medudela y ella no me come Teño medudela y ella no me come Tu ana yeme hija, tu ana yeme hija teo payo malome Que diga verdades pero con cautela Que diga verdades pero con cautela Tu ana yeme hija, tu ana yeme hija teño medudela ¡Gracias! 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 Estreliña Marín Estreliña Maríñeira Estreliña Maríñeira Estreliña Maríñeira Valle luzoseo bailaré A lumea manabairá Votapuntoso salitre, pequeñador, me hubo en querer Votapuntoso salitre, antes que amare a medre Votapuntoso salitre, antes que amare a medre Votapuntoso salitre, pequeñador, me hubo en querer Votapuntoso salitre, antes que amare a medre Villas de salve en todo sur, namoraste, seu bailare Namoraron as estrelas, namorota me amare Namoraron as estrelas, namorota me amare Votapuntoso salitre, antes que amare a medre Votapuntoso salitre, antes que amare a medre Salve, salve, travzą ao mar ¡Gracias! 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 A entrar en el besarse yo te veo Con el tres que dices, con el tres que dices, viva o Manuel Con el tres que dices, con el tres que dices, viva o Manuel Hoy tú lloré un domingo a tarde É que está o Belenso, é que está o Belenso, que dí la verdad É que está o Belenso, é que está o Belenso, que dí la verdad Que dí la verdad, me asaje, cuáte el Belen Que dí la verdad, me asaje, cuáte el Belen Tu amor e Bruxelles, tu amor e Bruxelles, teñúme do Belen Tu amor e Bruxelles, tu amor e Bruxelles, teñúme do Belen Tu amor e Bruxelles, tu amor e Bruxelles, te bailo mi sobe Tu amor e Bruxelles, tu amor e Bruxelles, te bailo mi sobe Tu amor e Bruxelles, tu amor e Bruxelles, te bailo mi sobe Tu amor e Bruxelles, te bailo me sobe Tu amor e Bruxelles, te bailo mi sobe Tu amor e Bruxelles, te bailo mi sobe Gracias.